En este tutorial aprenderás cómo buscar archivos de Google Drive en el buscador de Google. De esa forma podrás encontrar cualquier cosa que te interese. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Estando en el buscador de Google, lo que tendrás que hacer de aquí en adelante para buscar cualquier cosa a lo que te interese es escribir lo siguiente. Escribimos site.drive.google.com Escribelo tal como estás viendo, espacio y ahora colocas el tema que te interese buscar. Por ejemplo me interesa buscar algo relacionado a la inteligencia artificial, presionamos Enter. Y en los resultados me va a arrojar ya sea videos, documentos PDF, archivos ejecutables, es decir archivos EXE o cualquier otro tipo de archivo que alguien haya subido a Drive. Y para ver qué archivos son los abrimos, botón derecho del mouse, vamos a abrirlo en una nueva pestaña. Estos resultados, estos primeros tres resultados, para este caso son documentos PDF, quizás sea un libro esto. Abro la otra pestaña, también esto es una revista o un documento PDF, muy bien. Ok, y en caso te interese encontrar solo archivos PDF, es decir documentos PDF, coloca eso al final. Escribimos PDF, presionamos Enter. De esa forma aquí en los resultados solo me va a mostrar documentos PDF. Y voy a abrir uno al azar para enseñarte cómo descargarlo, por ejemplo este, lo abro en una nueva pestaña. Y para descargarlo simplemente nos ubicamos con el cursor en la parte superior y se van a mostrar estos botones. Y ahí estará el botón de descargar, presionamos en él. Y de esa forma lo habrás guardado en tu PC o laptop donde hayas hecho esto. Como ves, es muy sencillo hacer esto. Y como dije, vas a poder encontrar cualquier tipo de archivo, entre ellos instaladores. Por ejemplo, estoy buscando un programa, el instalador de un programa llamado Audacity. Escribo eso, presiono Enter. Y aquí en los resultados, efectivamente está el instalador. Voy a abrirlo, botón derecho de la mouse, lo abro en una nueva pestaña. Y como sé que es un instalador. Porque es un archivo ejecutable, el cual termina en .exe. Aquí lo ves, aquí se muestra el nombre del archivo y termina en .exe. Y para descargarlo, de igual manera presionamos en el botón descargar. Seguidamente te llevará a esta parte y deberás de presionar en el botón descargar de todos modos. Vale mencionar que al ser un archivo ejecutable, Google Drive no puede analizar si dicho archivo tiene virus o no. Por ello hay que hacer esto con precaución. Muy bien, y eso sigue prácticamente todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para buscar cualquier cosa en Google Drive. Y vas a poder descargarlo a tu PC, laptop o celular donde estés haciendo esto. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este tutorial donde has aprendido cómo buscar archivos de Google Drive en el buscador de Google. ¡Gracias por ver el video!